www.proyectosolidera.com 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 Nuestro track número 3 del compacto volumen 2 en ese programa Y lo vamos a hacer con algo que le hemos titulado La Gaita Colmena Como no, para toda la gente que está con nosotros en ese programa Una gaita de los colmenos Vamos agarrando pareja Esta noche bailamos con el sabor de Colombia Una gaita colmena, una gaita de los colmenos, escucha, sabroso, una cumbia pesada como los colmenos, escucha, una gaita colmena. Todos los mini colmenos, sabroso, una gaita colmena, pico gusco, rumbo 83, Bebo, Gabriel, Alfonso, Eder. Hola gente que nos acompaña, saludos para el quinto, para el babucha, Hugo Elibar, todos los mismos rumberos de Culvocán, sabroso, una gaita colmena. Esta noche para los verdugos de la salsa, para Lalo Cocu, Lalo Junior, Chava Ángel Bermin Luis, Papi Rick, Chale Pater. Sabroso, tambores, una gaita colmena. Todos mis regalos de los colmenos, para el abejo y el abejo Chopán, niño que nació grande, para el niño simonero. Sabroso, ándale, sabroso, llegaron los pandas de La Paz, Armandito, Yayo y el famoso rojo. Bienvenidos a la Padrinomanía. Saludos para el diablo y su esposo y vos, toda la gente de la colmena. Sabroso, 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 sabroso. Venga la gaita colmena. Saludos para el famoso island, toda la gente de Solar y Salsa. Unos tambores cabrones. Suéltame la gaita colmena. Esta noche para Rambo, Goyo, Chunga, toda la gente de Barrio de Jamaica. Ya nos acompañan la banda de Jamaica. Sabroso, ese país de la Solar y Salsa. Sabroso, ese Casimiro. Nando, para la Flaca Iquera. Para Reina. Todas las piquetes de Ciudad Nesa de la Colonia de las Águilas. Esa es una gaita colmena. Todos mis ha llegado en los colmenos. Pizar. Pico Gus con Memo Rumbo 83. Ese es Gabriel Alfonso Eder. Doña Cruz, Doña Vicky. Orlando Gaby. Lidia. Lidia. Chiquimar y la China. Todos los colmenos. Ese es el Casimiro de las Águilas. Juanito. Ya está bailando el comandante y su dulce amor. Ándale. Oye que se abrió la rueda. El dragón de la nueva inmensidad. Venga el sabor de la gaita colmena Esos tambores se les pese para Para el Potencia Ojos y el Pequeño Toda la Potencia Tijana Sabor Para Donel Para la gente de Solerín y Salsa Saludos para Beto Comba, Vanessa, Carlita, Johanna Para mi tocayo, Ángel Toda la Pandilla Esa cumbia para Lucy Yomar Para la Ruta 86 Autolavada el Guerrero Ese es Daniel para Mónica Como lo ama y lo extraña Sabroso Ese es Daniel Yし Ese es Daniel Y ERS Se acaba Ya se va la gaita colmena Salud para la rapos Todos los malosos Ese pelo Ese tripe Oye que ya se va Sabor Oye que se va la gaita colmena Sabroso Se acaba Bueno pues amigos Nos dijo la gaita colmena Para la gente que está con nosotros En este bonito programa Donde la verdad Pues la estamos pasando Vámonos con esta melodía Que como me gusta mucho Para la banda que nos acompañe en este día Vamos a bailar Se llama y se titula La salsa de Easy Poco a poco lentamente Yo me vuelvo loco Loco y es por ti Rumbo 83 Pero tú no me haces caso Que tristeza Que fracaso Se llama Easy Esto se llama La salsa de Easy Poco a poco lentamente Yo me vuelvo loco Loco y es por ti Andamos malitos Pero tú no me haces caso Que tristeza Que fracaso ¿Cómo se llama? Easy ¿Esa noche para el pájaro Chowin? Easy ¿O no se acompaña? Easy Sabroso Esa rola en especial para Yo te busco Tú te tienes Yo te tengo Reina Nachito Chita, Chupón y Mónica Ándale Si tú estás enamorada De otro yo no valgo nada Esa rola para el salsa Easy Y Yadida Easy Vámonos Easy ¿Cómo se llama? Dame solamente una esperanza Oh, Easy, Easy No me tengas desconfianza Oh, Easy, Easy Tú me gustas Pero aparte yo te quiero en realidad Esa noche para Jenny Oliver Chicks Disco es Betty Disco es Juanito de Tepito Y si no me tengas desconfianza Oh, Easy, Easy Esa noche para el chango y el pelón Comparte yo te quiero en realidad Para Raúlito En paz, en paz, en paz, en paz, descansé Toda la banda colmena Ese dragón Ese dragón Quiero compro Toda la nueva y vencida Mi amor por ti está Nuestro amigo Alfredo Y Berito Iberito Rusque, Marcos Osvaldo, Nathalie, ese famoso Calum, vivo más ilusionado, esa noche para el baile, Donet y el famoso Patas, ¿cómo se llama? Dame solamente una esperanza, oh, oh, y si, me tengas descompañar, y si, y si no me gustas, que yo te invito a mi vida Dame solamente una esperanza, dame la oportunidad para demostrarte nena, que te puedo amar Dame solamente una esperanza, mira, no me ignores, tú no sabes lo que yo sería capaz de hacer por ti Oye, una oportunidad Una chiquita Dame solamente una esperanza, así se llama Dame solamente una esperanza,umanitas, gordo Cristian Daniela, dinotauro No me ignores, tú no sabes lo que yo sería Javier Jesús de la loma bonita Oh, yes Una oportunidad Chiquita Dame solamente una esperanza Es que no tenemos solos en soledad Yo me llamo y no respondes Por favor no seas así Dame solamente una esperanza Una esperanza Esa rola para la esperanza Mi domadora Para demostrarte Que estoy loquito por ti Oyele Vanessa Y tu gato Ya está bailando el chaneque Sabo Esta noche es para el chino Pancho Cachetes El hui huicho Tena no me tengas El famoso dientuqui Cesar y Giovanni Dame solo Por la banda que nos acompaña Yo sé que puedo hacerte feliz Tena no me tengas Por la banda de la colmena Yo solo quiero mirarte Solo quiero besarte Dame solo una esperanza Y tenerte junto a mí Y tenerte junto a mí Se va Easy Se va La salsa de Easy Para la gente que está con nosotros En este lugar Salud para Karim Y el Mario que está con nosotros En este programa Queremos decirles a la banda Que todos los días miércoles Nos pueden escuchar A través de Relax 104.5 De 5 a 7 Todos los días miércoles Allá nos vemos en Relax Y bueno pues también Queremos decirles a la banda Que aquí en cabina El amigo Lobo Está vendiendo sus pomos Enséñales el pomo Finche Lobo Ya tenemos a la venta Los pomos Con el famoso Lobo En la compra de su pomo Le están dando Su respectivo refresco Sí señor Vamos a pedirle a la gente Y es una cumbia que dice Era hora de empezar este mambo Vamos a bailar una cumbia Y esa cumbia me recuerda El famoso Lobo Cuando se pone a hablar Era hora de empezar este mambo Aquí comienza el mambo de los negros Escucha Tambores Cumbia Cómo se ríen los negros 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 El gus y la ríen los negros Ese es un mambo de negros Ese es un mambo de negros Qué cosa Un mambo de negros Un mambo de negros Para el quinto Babucha Hugo Para el rival O con la padrinomanía Toda mi gente de Culhuacán Miren ese negro Tocando ese tapo Tiene luz del cuerpo Saludos para Brutis Alejandro Luis Ese es el chapo siempre en la padrinomanía El padrino Cifofiú Caney Chulos tambores Para el lobo Para el lobo Para el sabudio Para el sonido Para el lobo Para el chuki Y el lector Oye que son los sabores Ese es un mambo de negros Ya llegó el Ani Ya llegó Ani y el Octa www.proyectosolidera.com Proyectosolidera.com Ya está con nosotros el Octa Y su esposa Ani Ándale Todos los pachucos de Santa Marta Esta noche para Para mi chamaco el Héctor Discos Proyecto Digital Oye que sabor Ese es un mambo de negros El Charpey Poncho Cholo Todos los colmenos Dele Coraza Sabroso 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 que nació grande, niño simonero, ruta 83, se llama, ya nos acompañan Lucy, exterminadores de la salsa, y el famoso espor, oye los tambores de los negros, oye como tocan los tambores el lobo tambores esta noche para el boy bandas, el sedone, toda la banda que nos acompaña saludo para el Lucy, el Morris ajo saludo una copia de negros hechos los acordeones los niños bailan aunque sea malo Yo te quiero ante la brisa Por lo que me dejo Porque no baila, aunque sea maluco Porque no baila, aunque sea maluco Esa noche para el famoso chengue Porque no baila, aunque sea maluco 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 Ya se va el mambo de los negros ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ecomos de Zamudio! Bueno, pues amigos nos dijo el mambo de los negros para la gente que nos acompaña ¡Bailamos! Don Corleone Necesito un hombre que tenga amigos poderosos ¡Vamos a bailar las guitarras de Don Corleone! Don Corleone ¡Las guitarras del padrino! Necesito un hombre que tenga amigos poderosos Necesito a esos políticos que tiene a su servicio como piezas de ajedrez ¿Cuál es la ganancia para mi familia? ¡Escucha! ¡Escucha! Su ganancia será de 3 o 4 millones de dólares ¡Venga las guitarras! ¡Venga las guitarras! Justicia Estad de noche para el Quinto Hoy nos acompaña Aún Sabor El Babucha Hugo Panibón Hoy con la Padrina Manía Toda mi gente de San Francisco Colgo acá Sabroso Esta noche para El Superyam Y el Ranchito Toda la banda que nos acompaña Para el famoso Samudio el Lobo Para Chucky Héctor Adrián Es el Lobo Samudio Toda la banda cabrona Bienvenidos Don Corleone Saludos para el Robinson Toda la banda de los Ojos Rojos Unas guitarras en la Padrina Manía Saludos para el Bus Y la Rumba 83 Pachaneca y Paz Descanse De parte de los Colmenos Esos traviesos de la 27 Hoy nos acompañan ¿Cuál es la ganancia Para mi cometa? ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video Don Corleone, necesito un hombre que tenga amigos poderosos Necesito a esos políticos que tiene a su servicio como piezas de ajedrez ¿Cuál es la ganancia para mi comer? En el primer año su ganancia será de 3 o 4 millones de dólares y después un metal ¡Sabor! Esa noche para el Marcario de la Banda Pesada ¡Venga las guitarras! Hoy nos acompaña DJ Santonguero Unidad Concordia Ajá Para el Dyson Organización Nueva Generación 20 de Diciembre Sonido Vales Saludos para el Helio Hoy nos acompaña el Helio ¡Venga las guitarras! Estas son las guitarras de Don Corleone Dale con sabor a Caney 7 por 3, 21 Como el Chepo Liriano de Frutis Para Luis de Sación Caney ¿Cuál es la ganancia para mi familia? Saludos para Luis y David Toda la gente que nos acompaña Esta noche para la banda de los vidrales Saludos para los potes Hoy nos acompaña Todos los potes Don Corleone Para Producciones Alexander Necesita a esos políticos que tiene a su servicio Como piezas de ajedrez ¿Cuál es la ganancia para mi familia? En el primer año su ganancia será de 3 o 4 millones de dólares Y después aumenta ¡Sigue! Esa rola para el pescado Para la cinerita junior Su papá es camarón Para la banda de sensación Se va Saludos para la banda de sensación 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 Saludos para la banda de sensación